Nansa Nansa viene de la idea de la cesta típica valenciana de la albufera de Valencia y lo que he hecho es reproducir un poco cómo es ese trenzado o esa forma de cesta para coger peces. La forma de metal sería la cesta y los peces, lo que queda dentro de la cesta, serían los almohadones. Es una serie que se comporta muy bien tanto interior como exterior. Siempre que diseño algo intento que sea in-out. Yo puedo estar sentado cómodamente viendo la televisión, puedo ponerla en una decoración que me va a ir a una decoración moderna. Hemos elegido el aluminio con material por excelencia para exterior, en forma de cesta también, que hace una forma muy fuerte con unas patas que la aligeran para poderlo guardar para el invierno. Si no lo quieres, tú puedes retirar perfectamente los almohadones que van con un strap y puedes apilar uno encima del otro todas las estructuras. Yo siempre que concibo un sofá o una silla, la silla no solamente es para comer, sino también para dialogar. Por lo tanto, si ves la silla, siempre tiene un ángulo, una manera de coger la espalda para que tú puedas hacer un acto de entablar compensación después de comer. No sea una silla que esté incómoda, recta y que tú te tengas que levantar, nada más has comido. Con el sofá me pasa lo mismo. Yo pienso que el sofá no solamente es para sentarse, sino para descansar. Cuando hablo de descansar digo que la gente puede poner las piernas encima o hacerse una siesta. La gama de colores es muy extensa en esta colección. ¿Por qué? Porque queremos que se pueda adaptar a cualquier tipo de circunstancia, a cualquier tipo de ambiente. Tanto en el catálogo se ve que nosotros hemos pensado que vaya desde la playa hasta la montaña o desutilizar. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un set que metafóricamente es como si fuese unas cestas y un estanque, un lago. Incluso te puede hacer un yin yang o incluso se puede pedir con diferentes alturas. Esta, esta y también esta otra un poquito más alta, incluso la redonda. Y puedes tú formar también tu propio lago entre tu zona de relax. ¡Suscríbete al canal!